El domingo 24 de mayo, para mí, e imagino que para el resto, es un momento histórico. ¿Por qué? Porque creo que en esta ocasión, creemos que en esta ocasión, el protagonismo es nuestro. Porque esta vez sí que pueden cambiar las cosas. Porque otros años no lo veíamos tan claro, pero esta vez se ve. Esta vez se acerca un momento histórico. Esta confluencia, esta herramienta que ganemos, supone un hito en el camino de 20 años de bipartidismo en esta ciudad, en la que no ha pasado nada. 20 años sufriendo bipartidismo sin que ocurra nada en ese ayuntamiento. Ya estamos cansadas, ya estamos cansados. Y por eso, tenéis que votar, ganemos a la manca. Mucha gente dirá, ¿por qué tenéis que votar? ¿Por qué tenemos que votar, ganemos a la manca? Porque sí, somos diferentes. Y te lo digo, compañero, somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos vosotros. Somos vosotros, somos las personas que estamos pasando las canutas para llegar a fin de mes, levantándolos por las mañanas para ir a nuestro curro. Muchos levantándolos por las mañanas yendo a la oficina de empleo a abrirse de alguna oferta. Otras, muchas de las que están cuidando a sus padres porque no hay recursos. Otros, muchos de los que no tienen dinero para pagar los estudios a los hijos. Somos vosotros, somos la gente de la calle. Por eso hay que votar, ganemos. Pero además de ser diferentes, tenemos muy claro que no somos políticos profesionales. No venimos a vivir de esto. Tenemos muy claro que esto es un compromiso temporal. Damos el paso adelante porque ahora el malestar es tan grande que nadie se puede quedar en casa. Y nosotros así lo hemos dicho. Hay que estar delante, hay que dar un paso adelante porque este ayuntamiento hay que recuperarlo. ¿Para quién? Para la gente de Salamanca. Para la gente de Salamanca. Hemos salido a la calle a conocer qué quería la gente de los barrios. Y la gente de los barrios ha hablado. Qué quería la gente de mi barrio, del tuyo, del del otro. Deceptar las necesidades. Ese es nuestro programa. Su programa es un programa abierto. No está cerrado. Pero sí que hay unas características que tienen ganemos a la manca. Y la primera es la transparencia. Transparencia, ayuntamiento de cristal. Recuperar, y lo digo muchas veces, este ayuntamiento para toda la gente. Que todo el mundo sepa en qué se gastan nuestros dineros. Hasta el último céntimo. Y el que quiera comprarse toallitas para las gafas, que se las pague. Segundo, corrupción cero. Como dice mi compañero, a la entrada de Salamanca un cartel. Ciudad, corrupción cero. ¿Cómo puede ser que en unas listas municipales haya personas que hayan estado o puedan estar imputadas por un delito? Eso no se puede permitir. Eso es una falta de respeto a los vecinos y a las vecinas. Las personas que cedemos parte de nuestro tiempo a la vida política, tenemos que ser ejemplares. Y eso lo somos en ganemos a la manca. Ellos no pueden decir lo mismo. Tercero, participación. Una ciudad sin jóvenes, decía la compañera, es una ciudad sin futuro. Una ciudad en la que la ciudadanía no participa en la toma de decisiones, no es una ciudad. No es un vecindario, no es una comunidad. La ciudad es, evidentemente, un claustro. Eso es nuestro ayuntamiento. Nadie toma decisiones nada más que el alcalde y sus amigos. Eso hay que cambiarlo. Por eso, otra característica que ganemos es la democracia participativa. Todo el mundo tiene que saber qué pasa en su barrio. Todo el mundo puede opinar de lo que pasa en su barrio. Todo el mundo tiene que decir qué necesita su barrio. Tenemos que dotar a todos los barrios de las mismas infraestructuras. Fuera diferencias entre barrios. Hay que equiparar los barrios si no haya barrios de primera ni de segunda. Porque todos somos barrio. Dicimos que todo el mundo tenía derecho a presentarse a las candidaturas de ganemos. Y así lo hicimos. Listas abiertas, paritarias. Somos ejemplo de igualdad. La única lista de esta ciudad que garantiza la igualdad de oportunidades en la política y la travesalidad de género en todas las propuestas. Hasta ahora nadie podrá decir que todo lo que hemos dicho no lo hemos hecho. Porque somos los únicos que podemos dar ejemplo. Por eso, el 24 de mayo sí lo tengo que pedir. Tenéis que votar, ganemos a la manca. Es la única alternativa real a las políticas que tenemos en este ayuntamiento. Otras ya no nos valen. 20 años con lo mismo no nos sirve. Y es un momento histórico. Y el 24 de mayo el voto es para ganemos a la marca. Dándonos confianza. Dándonos un voto de confianza y daros confianza a vosotros. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.